En la tabla ¡Gracias! ¡Dudo! ¡Dudo! ¡Ah! ¡Dudo! ¡Dudó siya makadaan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sofia! 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 ¡Come here! ¡Hello! ¡Hapy eleven months! Happy birthday Kamo tita pa Pahingi daw Nung pizza mo Hello Wag mo kasi nisilip Sofia Not there Sofia 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 Come here No, 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 no No No, 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 no Come here Come here, Sofia Sofia See ya Come here 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 Gracias.